Vamos a ir a cortar de la mejor ley A la parte del marañón Por esto de lo cual? Por esto de allí vamos pues Ah de esto de allí, ya vimos Ah esto Ya está brincando duro, fuerte Estas son varitas de bambú miren Pero son muy buenas para soler Hoy si ya está brincando fuerte Si ya se siente Apuremonos Que ya está lloviendo Es bueno que llueva cuando ya esté Bonado pero mientras Este lloviendo no No Porque se lava Vean que siempre se va a lavar Siempre va a llover Ahora todos los días está lloviendo Vámonos No necesitas Como la forma de partir la leña Miren Así es Como la del chavo Así le hacen La del chapulín Ah el mismo el chavo ese Y más fuerte Allá está un Una galera Ajá A la casita La casita sí Vamos a ver Espera ¿Qué es esto? Y el café que lo que más cuesta Que usted Chapa otra vez Yo no sé por qué somos viciosos el café La liqui no baja No baja Ni van tampoco Ni huevos Oye Hoy he empezado a tomar café Ya te gusta más Estaba viendo que eso te ayuda a limpiar el hígado No sé que tiene ventajas y desventajas comiendo Te arregla una cosa y te jodias Sí Sí Es que sí Es que si dejen de que el café tenés que tomar Pero no en cambio Ténganse a los en medio Vaya Soplen Ay soplen En medio vistas Ojo no hubieran echado bien cabalitos los cuantitos No velas para acá una No dos así No Y como que a comprarlo puedo misha Están altos Ya no hay Es que algunos están gruesos ya muy feos Muy gruesos ya Como de raíces tienen que ser para que enciendan mejor Sí, para que enciendan mejor Y tenemos algo de cerdo Porque nos pusimos debajo de ese palo Casi nos está cayendo aquí Me odia los platos Y ahí sí la creamos a comer Es que muy bajito está eso Lo vuelve a apagar Sí Es lo malo Yo les dije Y como bajas de leña torada también Así cabal tiene que estar Viste la Aquella piedra que le dije Ah como una piedrita Dos piedritas así O un palo cruzado O un palo cruzado Esta vez Así mira Para que no se atone Dos palos así No, aquí una piedra ve No ve oscuro Una piedra Pero esa no Es que sí Ah no No se ve así Yo pensé que se veía oscuro Fíjate eso Porque está oscuro Sí, está oscuro Este no sirve Miqui Amá Bien Dale ¿Y este? Este, este No, es Aquí pongamos las cimes Algo que detenga Eso le va a caer Sí, por eso la apaga Así es Cuando la cacerola plaza La ley No te lo apaga Vaya así chaval El tiempo es el inteligente, el inteligente. Pásame un poquito, por favor. Ajá, vaya, si no la para mucho ya. Hay que salvar esta. Se quede sin plata. Y ya lo van a llevar a los otros, que ahí están en sucia. Lo van a ensuciar. Tengo el cuchillo y limpiémoslo. No tiene que quitar tanto. Eh, le quito casi. Lo malo es que ya tienen que secar. Eso es su contundión. Ya viene más fuerte. Ya viene más fuerte, le. Ya viene más fuerte, le. Apurémonos. Apurémonos. Si es que es temporal, Kevin. Una semana. Una semana está. Donosticado. No, pero duran una semana. Inventor. Inventor. Y el cabal le pega esa, 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 como se llama? Esa carrera Xochitl. No, porque fíjate. Todos los uños, siempre a veces duran toda una semana, o no lleven toda la primera semana. Un cabal. Un cabal. Pero vos si sos pajera. Ya está dormido y así. Ajá, ya me duro. Si. Es que es bien. Son las estadísticas. Es bien pajero. Ay. Esta sí te desprestigia. Primero te dijo que eras malcriado. Si, a mí sí está en cuenta. No, pero sí, porque ya estábamos grabando cuando las mamás venían de traer el agua. Ajá. Vaya Iván, ¿y ahora como malcriado te conocen ya? Por loco. Busquenme como malcriado. Por loco. Busquenme malcriado loco en mis redes sociales. Ahí voy a hacer las veces. Ay, este. Me va a meter en polémica. Se me fue por alto. Me va a meter en polémica. Aquí está. Me va a meter en polémica, qué tristoso eso. Ya que me fue por alto su. Al escuchar eso de cada cero. ¿Un qué dijiste? Un perpino. Un perpino. Si, tiene fuego. Traqueaza en problema, mamá. No, pero ya. No, pero ya. Siempre. Ya sea mucha paz a decir. Si, es paz. Ya siempre. Soy una persona de paz. Ya está en problema. Vaya, ¿por qué? Vaya, pero ya está aclarándome en el cerro. Ya vieron. Deja de paz. La paz, el paso, el paso prohibido. Ya bailando. Ya tranquilo. No me va a acordar. No, es que yo. Tengo ganas de cantar la canción. Ándela que dice, papi, papi. No me he escuchado dos. No. La canción de Cristóbal. El copio, fe. Papi, rey. A la que estuviera una bonita voz, vos. ¿Vos, vos? ¿Que me la convivieron? Una voz. Voz con s. Vale. Otro más. Y voz. voz con Z voz con Z es la voz voz de voz de voz tuya de hablar del verbo hablar ya se siente aquí ya no va a pagar el fuego no va a pagar el fuego apuremos, saquemos los medios crudos no, vengan cuando van a hacer daño bien se los comes asi se los comes asi es que yo los hice delgaditos porque rapido esta ese se ve como que me falta ya se esta pasando el agua a ti si ya nos estoy diciendo pues que nos este el cafe y nos vamos metale mas este ay me esta picando y ya voy si no me siente mas pero le hago bunda Kevin mira y tita no ven a botarla aqui porque yo no quiero mas leñita ya que le hubiéramos metido y que podemos traer apurate eso apurate ya no se donde meterla y es que la champita no se le estan apurando de leña apurandolo no ajá metale a los otros que estan abajo O sea ya están prendidos porque si le están metiendo que no están prendidos, nunca van a encender y van a tratarlo, ¿no? No nos muevas la boca, no nos muevas el que le pago. Y ya terminamos hasta de comer, les mostramos en sí cuando terminamos ya de hacer el desayuno porque teníamos gran hambre. Ay, sí. Yo amé chiaba en las tripas. Sí, la niquilla estaba mal. Con chiazón de tripa. No, es que como si vos te disper estás temprano, te da temprano hambre también. Sí, entonces por eso. Pero sí, Ana Verita anda juntando todo también ahí ya para, reuniendo ya las cosas para llevarnos. Bueno, solo dejarlas juntas porque ahorita tenemos que ir a trabajar. Sí, como ya les dijimos al inicio del video, les dijimos que venimos a abonar, así que ya nos vamos. Así es, abonar. Así que hasta acá vamos a dejar este video y adiós. ¡Suscríbete al canal!